Pues antes que nada me imagino que frustrada por lo que está pasando en tu país. Haciendo valer nuestros derechos. Siempre ha sido así. Antes de venirme a México, estuve también luchando mucho. Mis amigos, mi gente, estuvimos haciendo valer lo que creemos que es nuestro derecho, lo que es nuestro derecho. Y hoy por hoy revivir todo esto para mí ha sido muy angustiante. Mi familia está allá, mis sobrinos están allá, mi hermano está allá. Todos los días nos pasan reportes, mis hermanos se fueron a votar, mi hermano mayor se fue a votar. Y está allá con mis sobrinos y también está, es parte de esta lucha constante. ¿Te duele que continúe esta realidad? ¿Te lastima el corazón, Marie Claire? La verdad sí, la verdad sí. O sea, esta mañana cuando me estaba maquillando justo para venir a trabajar, era muy complicado. Era muy complicado. En este momento, bueno, afortunadamente quienes estamos fuera, vivimos una realidad totalmente distinta, pero trasladando nuestro corazón y nuestra mente a nuestros hermanos venezolanos, que por mucho tiempo y por muchos años nosotros tenemos esta lucha. ¿Has pensado en traer a tu familia, Marie Claire, por ver cómo está la situación allá? ¿Has pensado en traer a tu familia por ver cómo está la situación allá? Sí, bueno, he pesado mil cosas. He pesado irme por un tiempo, he pesado muchas cosas en este momento, pero también hay que tener un poco de cordura. Siento que en este momento, si viajamos a Venezuela, no se sabe lo que pueda pasar con los aeropuertos, no se sabe lo que pueda suceder al momento de llegar a migración, cuando eres una persona que está fuera y quiere alzar la voz. Hay mucho miedo también, hay mucha incredulidad. Los videos que están circulando justamente del terrorismo que ya se está impartiendo en el sentido del miedo, destruir justamente figuras de personas que no coinciden, pues con las cosas que deberían de pasar en tu país, ¿te aterroriza esta parte? Sí, claro, claro, claro. Imagínate que quieras expresar lo que quieras expresar y luego pasa Venezuela y no sabes si te pueden meter presa. O sea, es complicado. Por eso yo entiendo a mucha gente que quizás no ha dicho la realidad de las cosas porque tiene miedo. Yo en redes sociales he tratado de mostrar también lo que está sucediendo en mi pueblo, en mi país, pero la verdad es que sí, tengo que ser 100% honesta. Hay mucha gente que está buscando ahorita para apresarlos, personas que han sido voz y que tienen de alguna manera u otra poder en redes sociales o en medios de comunicación y están también asustados. O sea, es una dictadura, es una guerra, ahorita hay una guerra civil. En mi pueblo, yo soy de la costa, han estado, ha sido muy complicado como la gente está en las calles, a mí me da mucho dolor. ¿Cuál sería tu mensaje para la gente de la costa? No, bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, muchísima fuerza. Yo estuve en sus zapatos muchos años, yo tragué muchas bombas lacrimógenas también, vi caer a muchos de mis amigos. Recuerdo perfectamente cuando asesinaron a un camarógrafo que era muy, muy, muy amigo mío, contemporáneo conmigo, que le quitaron la vida, ya trabajaba en los medios, eso fue hace como siete años aproximadamente. Y también a una muchacha que trabajaba en el modelaje, en los concursos de belleza, Génesis, también carabobeña, que murió en una manifestación. Entonces ahorita, esos son los héroes de la patria, ahorita la gente está en las calles y está manifestando su dolor. ¿Cómo ha sido también para ti? ¿Qué palabras de apoyo le podrías tú dar a Marjorie de Sousa? Porque ella ya desde hace varios años nos ha comentado que ella ha tratado de convencer a su papá de que se venga a vivir a México, sin embargo no quiere porque dice que sus raíces están en Venezuela. Yo la entiendo perfectamente porque ese es el mismo dilema que yo tengo con mi mamá. O sea, mi mamá me dice, yo quiero estar en mi pueblito, echándole agüita a las maticas, en mi casita, porque los padres son así. O sea, es muy difícil, es muy difícil cuando tú quieres sacar a una persona, a un adulto mayor de su zona de confort. Eso es uno que se arriesga y vamos y experimentamos. Pero, o sea, la felicidad está donde ellos crecieron, donde ellos nacieron, donde ellos vivieron y quieren despedirse de este mundo. O sea, yo tengo la misma situación con mi mamá, lo bueno es que ella es un poquito más flexible y cuando la extraño mucho me la traigo y cuando ella se quiere ir se va a Venezuela. Maris, ahorita hablabas de las redes sociales, es muy cierto. Vemos que incluso ahorita Instagram tiene como esta parte de compartir de lo siento Venezuela, que es una imagen que está creciendo mucho. A ti te da miedo esto que ahorita decías, ¿por qué es lo que realmente te aterroriza en ese sentido de compartir y expresar lo que te duele como venezolana? No, no, mira, yo hasta donde puedo lo hago. Es muy doloroso, es muy doloroso porque no estás viendo a gente desconocida, bueno, gente que no te importa, no, es tu gente, es tu sangre, es tu país, son tus primos, son tus tíos, son tus hermanos, en mi caso, que están saliendo y que no están exentos a ser asesinados en la calle. O sea, yo lo que digo es que lo hagan con mucha cautela, que prevalezca siempre la fuerza, la valentía que caracteriza al venezolano y que desde donde estemos, desde cualquier parte del mundo, unidos somos más fuertes. Muchas gracias. Pero muchas gracias, qué linda. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a tu familia. Ay, muchas gracias. Ay, gracias. Ay, ahora sí.